No, dale, vamos Y para donde vamos? Para las colchas Ay, espérate Colchas, pibre camas Marchantillo Ay, se va de lado Espérate Ay, mi manito Como cuando la lavandería Te queda un minuto Y no ocupas carro para ir Vámonos, vámonos Vámonos Aquí, vámonos A ver, le voy a grabar hasta donde lleguemos Ay, es que esta cosa hemos tratado toda desnivelada Fíjate Que como que lleva peso más a un lado que al otro No Ay, vamos Justo ahorita el recorrido que les voy a hacer es a donde nos queda la lavandería Por eso siempre vamos a pie Porque ya se llena el parqueo Y ya se me llena de parques Mentira Es porque no tenemos carro No, pues que en realidad también está bien cerquita Ahorita ya van a ver Si aunque estuviéramos, veniéramos aquí Si aunque estuviéramos, veniéramos aquí Porque esta bolsa está bien cómoda para llevar Se te va a romper Ay Ahí en la cual Se puede comprar Se puede comprar pulsa Para que se regrese Ahí a la palca Pero te vamos al río, señoritos Al río No, amor Tiene que ser en la espalda Y si no, me la voy a llevar yo Pero no puedo ir así grabando Si me la llevo yo Amor, se te va a romper Si ya vamos a llegar, amor Son minutos, falta ya No, no Ay, mi mamita, espérate Es que esta cosa Esa cosa está Se va de lado Dale, dale, dale No, ahí voy, dale Dale, vámonos No, agarrar con la mano al revés Amor, ya voy así, vámonos Agarrar así, ven No, no, así voy bien Es que voy más mal No, no voy mal No, la mano no va así La mano va así, ven Se va a sentir más cómodo No, ahorita llegamos No, ahorita llegamos Miren, la lavandería está ya Aquel edificio rojo Del ladrillo Ay Pero les digo que nos queda bien cerquita Ya perdimos como un minuto Allí en acomodarnos la canasta En acomodarnos el aparejo, señorita En acomodarnos el aparejo Ya casi se le sale la ropa, señorita Está caliente Está 85 No, ya vamos sudando Bueno, entonces la lavandería nos queda Aquí Justo aquí Ahí está Entonces no me voy a atropellar Me voy a atropellar de pena un carro Ay, señores Llega Miren, se le cayó la ropa Yo le dije Pero como él no hace caso Bueno, nos vemos En la próxima Se cuidan Bendiciones para todos Ahí el tirajero Ahí ya se le vamos a lavar Ay, ay, ay Ay, ay